En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos para ayudarte a decidir cuál comprar. Selección de Abril de Mejores Cafeteras Italianas. Te dejaremos los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Top 5 De Long y Alicia EMK9 Cafeteramo K550W 9 tazas Autoapagado Base giratoria Plata Su precio orientativo es de 63 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.2 sobre 5 puntos. Top 4 Loer 5 928-5928 Cafetera Eléctrica 375W Acero inoxidable Su precio orientativo es de 70 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos. Top 3 Top 3 Vialetimo K550W Vialetimo K-Espress Cafetera Italiana Espresso U Aluminio Plateado 6 tazas Su precio orientativo es de 33 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Top 2 Orolei Orolei Cafetera Italiana Toguarec de Aluminio 6 tazas Su precio orientativo es de 16 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Top 1 Vialetimo K-Espress Cafetera Italiana Toguarec de Aluminio Vialetimo K-Espress Cafetera Italiana Toguarec de Aluminio 16 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos. Top 2 Vialetimo K-Espress Cafetera Italiana Toguarec de Aluminio Vialetimo K-Espress Cafetera Italiana Toguarec de Aluminio Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.